Yo quisiera que me guiaras en la oscuridad Pues la lluvia ha nublado mi vista por completo Y no fijas que no sientes la electricidad Deja atrás dudas y pretextos Si pudieras asomarte a mi interior Te verías atrapada en mi torbo el guino interno Me verías naufragando la desilusión Te negamos por estar atrás en tan lejos No puedo evitarlo Mi fuerza entre razón y alma se derrumbó No pude evitarlo Y siempre imaginaron la fulgura bajo tu pecho colapsó Me pregunto yo de qué sirve existir Si revela tu mirada que para ti no existo Tu mirada que hasta el hielo puede derretir Y me entiende como un loco purgando en el olvido No puedo explicarlo Mi fuerza entre razón y alma se derrumbó No pude evitarlo Mi templo imaginario a la fulgura bajo tu pecho colapsó No pude evitarlo 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 El camino, te pregunto a ti que nos resta por decir Para continuar de la mano el camino Continuar de la mano el camino Continuar de la mano el camino